Hoy dice el periódico Que ha muerto una mujer que conocí Que ha perdido en su campo el arde Que ha amanecido nevando en Madrid Que ha pillado un alijo de coca Que a pistis y acuario les toca el vinagre y la llena Que aprobó el Parlamento Europeo una ley A favor de abolir el deseo Que falló la vacunandicida Que un golpe de Estado ha triunfado en la luna Y pavadas así Pero nada decía el diario de hoy De esta sucia pasión De este lunes marrón De el obsceno sabor a cubata De ron de tu piel El olor a colonia barata Del amanecer Hoy, amor, como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy, amor, como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy dijo la rata Que han hallado muerto al niño que yo fui Que han pagado un vasote de velas por una acuarela falsa de Dalí Y ha caído la bolsa en el cielo Que siguen las puntas en huelga de celo en Moscú Que subió la marea que fusilan mañana a Jesús de Judea Que creció el agujero de ozono Que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000 Pero nada decía el programa de hoy De este eclipse de mar De este salto mortal De tu voz tiritando en la cita del contestador De las manchas que deja el olvido A través del colchón Hoy mi amor Igual que ayer como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy mi amor Como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy mi amor Como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti Ni de mí, ni de mí